Estamos en el sur del Palatinado Renano, una región conocida por sus pinos, algunos de ellos elaborados con la ayuda de música clásica, un método que Christian Butz emplea desde hace cinco años. En 2006, el viticultor se hizo cargo del viñedo de sus padres y transformó el negocio. Hoy, su vino musical representa más de la mitad de toda la producción. Aquí tenemos un Pinot Blanc, un vino seco tratado con música clásica y acústica natural. La música hace que el vino sea más suave, cremoso, sabroso y al mismo tiempo afrutado. Durante diez semanas, las cubas se exponen a una selección que incluye a Brahms, Mozart y Vivaldi. Christian Butz llama a estas composiciones 8-P-Sound Insight. Su método recurre a una tecnología especial. Pongo un CD de audio convencional en el reproductor y este convertidor transforma las frecuencias en ondas de ultrasonido. Un transmisor de vibraciones dirige las ondas ultrasonicas hacia el vino durante la fermentación. La frecuencia es de unos 200.000 Hz, diez veces más potentes que las que produce un altavoz convencional. Gracias a este transmisor de vibración y a los tanques de acero inoxidable redondos, las vibraciones se reflejan y se reproduce un efecto que hace que la levadura siga moviéndose durante el proceso de fermentación, de forma que la levadura y las bacterias se mantienen en suspensión. El resultado es que el vino se vuelve más cremoso. Las levaduras son importantes para la elaboración del vino. Conservan el aroma e influyen en el sabor del caldo. Christian Butz ya tiene un amplio surtido de vinos tratados con música, además del rosado y el tinto, oferta un Riesling. El científico japonés Masaru Emoto investigó los efectos de las vibraciones en el líquido. Expuso una muestra de agua a las vibraciones y sostiene que el proceso dio lugar a estructuras cristalinas distintas, una vez que posteriormente congeló el agua. Con el vino sucede lo mismo. Las estructuras del agua del vino cambian y el vino se vuelve más suave, armónico y afrutado. Es un efecto perceptible que hemos constatado en catas a ciegas. La idea de mejorar el vino con ondas de sonido fue de un amigo del viticultor, Dirk Kohlberg. Este músico y naturópata ya había tratado a sus pacientes con vibraciones. Si exponer a vibraciones al organismo funciona, podría funcionar también con el vino. Y pensé que sería más efectivo influir directamente en las moléculas durante la fermentación. Para ello recurrimos al ultrasonido para intervenir más intensa y profundamente en la estructura molecular. Con un software especializado, Kohlberg edita las distintas piezas de música. Para reforzar el efecto se añade un sonido de fondo. Así, la composición queda lista. Otros viticultores, por ejemplo en Sudáfrica e Italia, exponen su vino a música clásica. Cada uno tiene su propio método. No hay pruebas científicas de que estos vinos sean mejores, pero parecen venderse bien. En las catas, Frank Schulte ha comprobado que el vino musical gusta mucho. Es sommelier y docente de vino y salud desde hace más de 15 años. Hago catas de vino con gente de todo el mundo. Cuando incluyo vinos tratados con sonido, sucede que en el 95 o 96% de los casos, el vino, un Blanc Noir, por ejemplo, se ha sido expuesto a música, destaca, porque el sabor de la fruta es mucho más intenso. Con música o sin música, lo importante al final es que el vino guste a quien lo cata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!